Con una matrícula de 100 estudiantes, dos pequeñas aulas y una enramada que en horas de la tarde se adapta como una aula para brindar el pan de la enseñanza. Maestras de la Escuela Roberto Duvergé de la Comunidad de Villarreal solicitan a las autoridades competentes la ampliación del centro educativo. El problema que tenemos nosotros aquí en el centro es que necesitamos la rápida ampliación porque por aquí colindan cuatro comunidades, Taina, Villarreal, La Colina y Santa Luisa, entonces la matrícula es sumamente alta, razón por la cual al inicio del año escolar nos vemos con un grande problema con la comunidad, porque los padres piensan que nosotros no queremos inscribirle a los niños y es que no hay espacio, que no cabe en el centro. Dicen que deben rechazar estudiantes por el poco espacio que poseen, por lo que los niños que residen en la zona deben recoger largos trayectos para recibir docencia en otras escuelas. Claro que sí, tenemos que rechazar los estudiantes, de hecho en tiempo de inscripción los padres tienen que hacer turno aquí para que los niños no se les queden fuera del centro. Llegan temprano a las seis y media o a las siete de la mañana, ya hay una fila ahí fuera del centro esperando a las ocho, que nosotros lleguemos a inscribir para que los niños no se les queden fuera, porque aquí no caben tantos niños, tienen que irse a otro centro que le quedan sumamente lejos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.